La estrella que tiene en el cielo se está borrando. La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando. Aunque yo quiera que no se vaya y a mi destino jamás mirarla. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta? ¿Quién me lo manda? Se está perdiendo. La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va cubriendo. Y aunque yo quiera que no me deje, ella se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito?